Gracias por estar aquí en La Bacana 105.7. Mañana estaremos en Santo Domingo Este, transmitiendo en vivo la UCA, la Universidad de la Calle. Así que la gente que esté en la zona puede acompañarnos directamente desde Santo Domingo Este. Estaremos en Megacentro, Corillo, mañana, en el Food Court, o sea, en el área de la comida ahí. Vamos a estar la UCA completa, el pleno completo, celebrando el Día del Amor y la Amistad con ustedes. Así que déjenos. Hay muchos regalos. Hay muchos regalos. Hay muchos, sobre todo para los que van con pareja, ¿eh? Y para mí, y para mí. ¿Para ti también? Para ti regalos. Claro, pero lleva... Yo no tengo suerte, loco. A mí nunca me regalan. Lleva a tu novio para que tú veas que mañana te regalamos. Vamos a hacer un segmentico de poemas ahora. Ay, qué lindo. Yo me sueno... Pero ahorita necesito que me ayude esta muchacha. ¿Yo? No, esta muchacha no. Esta muchacha profesional, Nerfa. Muchas gracias, que tú necesitas. Quien me ayude sabe que voy a regalar. Es verdad. Bueno. Que tú me des par de opciones en el aire. Par de opciones en el aire. ¿Tú sabes qué es lo grande del caso? Sí. Que a mí nunca nadie me ha regalado en San Valentín. Ah, pero vean, Carlos. Ah, pero vean, Nerfa. Pero tú tienes mala suerte que va al bueno. Yo estoy sala, muchacho, con esa vaina. Tú tienes mala suerte que va al bueno. Para que lo sepas, yo no he tenido suerte. En San Valentín a mí nunca me regalan. ¿Y tú has regalado? Sí. Ah, que tú no has sufrido, eh. Oh, bueno. 809-562-2732. Quiero tener una conversación directa con la audiencia. Esas mujeres que están solteras. Hoy es Día Mundial del Soltero. Sí, del soltero. Word, single day. Perdón. No sé, pero debe ser así. Te caí, te pusiste malo. Era inglés, ¿eh? Ah, ok. Era inglés. Vea, que tú lo dices. Escúchame, te interrumpo dos segundos. Y en esta fecha es que nosotros los hombres nos ponemos más delicados. Si la comida sale salada, estamos quillados para nos regalar. Después nos regalamos, porque estos son los hombres tacaños. Tú eres tacaño. Y el huevo, no, si el huevo era revolteado y tú me lo hiciste entero, ya nos arreglamos el 18. Si la yema la pusiste dura y era blandita. El 18, cuatro días, mi amigo. De verdad. 809, entren en el mood, por favor, para que nuestra audiencia lo maneje. Vamos. 809-562-2732. Quiero hablar con esas damas que tienen mucho tiempo solteras. Ok. Yo quiero escucharte. Y voy a investigar como rector de la UCA. Voy a poner todas mis herramientas para investigar la razón. Para ver si yo puedo sacarte, sacarte toda esa mala vibra que tienes. Señores. ¿Y por qué tú me miras a mí? Señores. Yo no dije. No, de verdad, él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada. Yo tengo una teoría. Él no ha dicho nada. Sí. Vamos con... Esta es la línea de damas. Exacto. Llamaste a la línea de damas, que es el 809-562-2732 a la Universidad de la calle. Tengo un poema. Sí. 809-562-2732. Gente que tiene mucho tiempo soltera. Por ejemplo, Nelfa, ¿qué tiempo tú tienes soltera? Vamos a investigar a Nelfa primero. No, yo... Sin genérico, Nelfa, que usted se ha puesto la... Complicated. Después de ayer no hablen en este programa. No, hombre. No me... Después de quién, no. No, porque yo la oía a ella muy gallito. Ella la conocía, ahora la veo. No, suéltate. Tú andas conmigo, yo te defiendo. Adelante, Nelfa, no te proteges. No, yo no estoy soltera. ¿Viste? ¿Viste que se soltó? Diablo, velo ahí. Velo ahí. Yo tengo... No, yo no estoy soltera. Nelfa, pero tú tienes tres meses diciendo que estás soltera hasta hoy. Pues fue anoche que tú le dijiste que... Ayer fue. ¿Y cuándo yo dije eso? Está bien, tú no estás soltera. No, no, no. Desde que yo entré hasta el programa, yo dije que yo estaba conociendo a una persona. ¿Y ya lo conociste? Sí. Sí. ¿Y qué tiempo tienen? Todavía no estamos conociendo. ¿Y qué tiempo tienen ya conociéndose? Un tres meses. Pero están más... O sea, ya están más tiempo juntos. Qué bien. Están adelantados. Y la muchacha. Y la muchacha. Mofongo, mofongo. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Para conocerlo un poco, pero... O sea, no es que me interesa. Pero vamos a preguntar por la gente. Una línea de solteros. Gente que esté soltera para... Exacto. Y fácilmente... Puede que ligue. ¿O sea, tú estás soltero? Es que es complicado, loco. Me va a explicar ahora. Hello, buenas. Hello, buenas. ¿Qué tiempo tiene soltero? ¿Dónde es la avanzada? Llegó Cristian, el ministro. Hola, ministro. Hola, Nelfa. ¿Cómo tú estás? Digo, hola, señorita. Gracias, gracias. Yo no te puedo enamorar. ¿Cómo es así? Que tú no me puedes enamorar. Tú tampoco, mi amor. Tú tienes una relación. Ah, pero tú lo conoces. Pero con la comunidad. Yo soy presidente de una junta de vecinos. Ah, ok, ok. Ah, ok. Hello, buenas. Hello. Buenas. ¿Qué tiempo tiene soltero? Como dos años. Ay, qué pena. Vamos a recordar ese momento, aquel momento. ¿Por qué terminaste con ella? No se acuerda. Claro. No, qué malo. Mira. Nelfa. Ey. Nelfa, levanta la mano derecha conmigo. Ay, qué es lo que te digo. Y di, mañana es mi día. De esos años que tú tienes, que te hayan regalado. Mañana te van a regalar. Mira, señor, te oiga a ti. No, mañana te dan un saco a ti de... Pero un saco. Mira, papá. Mira, gracias, mi amor, que tú me tienes en tus oraciones. Dios te escuche, de verdad. Pero ese hombre con esa payola, tú le dices aquí que ya tú tienes que hacer una paleta. No, y le va a dar un saco. Ayer lo miren si es una carretilla. Sí. Un saco de regalos que le va a dar y eso y... Dios te oiga. ¿Qué te gustaría dar regalos, más o menos? No, yo soy una tipa sencilla. Sí, es una tipa sencilla. ¿Tú crees una flor? No, no. Una flor de flores. La flor debe de venir acompañada con otra cosa anexa. Ah, pues tú no eres sencilla. Una pregunta. A las mujeres, por ejemplo, hay panas que regalan ni que flores con dinero. Eso no se ve como... Charro. A mí me regalaron eso. No, 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 no. No se ve bien eso, se ve bien eso. No, no, no. Eso no se ve bonito. Yo me refiero a que te van a regalar unas flores. Ponle una cosa adicional. Por ejemplo, un pasaje de un vuelo. De ti, hablas. Oye. O una... Ah, pero tú quieres dinero. Tú lo que no lo quieres ver en azul. O una... Tú lo que no lo quieres ver en azul. O una... O una cartera. Un iPhone 14. O una cartera. No, yo con este estoy resolviendo otra cosa. Yo compré tres regalos. No sé. Tres, ¿por qué? Dijo un amigo. El bajo bueno. Tres regalos. Adelante. Buena, Brea. Sí. George en la casa. George, pero estamos esperando tu llamada. George y la vaina no va mañana. Viejo, pero yo estoy cuadrando con ustedes. Ustedes, o sea, el transporte de los artistas no me han llamado. Yo no entiendo. Oiga. No, pero tú no vas a decir que pedí uuuh. No, va a ver. Yo siempre con mi esposa en la guagua aquí. Ah, ok. Salud. Todo para la casa. Salud, vaya. Dale a luz. ¿Cómo es que se llama la joven? Nelfa. 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 Dime. ¿A ti no te gustan las flores? Depende. Sí, porque si una flor es flora, el te va a gustar del año. Es probable. Mira, ya cambió. Ella decía que devolví un carro. Ya lo acepta. No, ¿qué te digo? Pero eso puede ser un trueque. Porque, por ejemplo, mi carro está bien. Tiene buenas condiciones. Se puede vender. Nelfa, los regalos en especies no te gustan. ¿En especies? En especies. ¿Cómo así? Sí, en especies. ¿Es un animal? No, en especies. Regalos que no necesitan dinero. Necesitan de amor, locura y pasión. El tiempo de calidad a mí me gusta. Y jalones de moño. Va a comprar ese regalo. Mira, el tiempo de calidad me gusta. Pues es un regalo, ¿verdad? De calidad. Mañana te van a sacar. Anda, seguro. No, no, no. Yo puedo dar un anuncio. Claro. A lo que le toca regalarme. No sé a quiénes son. A lo que le toca. Es un intercambio lo mío. El que no me da, yo no le doy. Hundero, hundero. Ya, para que estén claros. Dique, yo, dique. Ay, no, para las próximas. Tú sabes que he notado yo hoy en este tema que hay mujeres que no les gustan las flores. Y es de corazón esto. Ojo, hombres. Porque se supone que en San Valentín uno corteja a la mujer. Olvídate de... No es machismo. No es que... Olvídese de la igualdad. No hay intercambio de regalos. Regálenle a la mujer mañana. El hombre tiene que cortejar. Eso es un mandato de la universidad en el libro ocho. Pero, ¿qué pasa? Hay hombres que le van con flores y a ella no le gustan las flores. Bueno, yo no voy a enterar... Yo mantengo mi posición. ¿A ti te gustan las flores? Yo siempre he dicho que en vez de tú gastar todos esos cuartos en flores, dámelo en efectivo que los meto en un certificado. Y no es materialista. No es porque ella sea materialista. Es una mujer... ¿Cómo los hombres ven a una mujer como Nelfa? Para mí eso es botar los cuartos, viejo, porque las flores se marchitan. Por ejemplo, que yo te diga... Nelfa, gasté 75 en estas flores. No, viejo, dame esos cuartos. Yo no puedo certificar. Yo le hago dinero. ¡Oh! Hello, buenas. Tips para regalar mañana a ti que no tienes ni uno. Qué lindo. Atención, mujer. Ese es el ministro otra vez. El mejor regalo que tú puedes hacer mañana, recuerda que es hecho a mano. ¡Ay! A mí que no me regalen nada de eso, que eso no es regalo. Ay, a mí sí, porque eso no yo voy a regalar. No, 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 eso no es regalo. Dique que usted... Dique que con... ¿Cómo se llama? Dique que un baby doll. Dique que es su acariciadera. Que nosotros... No, buenas. Siempre lo estamos acariciando. Buenas. Da la luz. ¿Y no será que ahora mismo entrando en confianza con la noticia de Nerfa que está saliendo con alguien, no estarán ustedes poniéndolo en apuro porque ya haya mencionado que no quiere rosa con cuarto, que no quiere nada que sea que no tenga que ver con dinero, que es un vuelo. Y si ese punto yo ahora se asusta y dice, coño, yo quería tener una flor bien bonita. No, él le escribió ya. Y él le escribió de enfermo, él dijo que él tiene COVID. Él tiene COVID. ¿Verdad, Nerfa? ¿Tú sabes que tú hiciste algo para espantar a ese muchacho que te oye porque él es fan tuyo? Claro. Sí, él te escuchó. Él me mencionó en todo día y me dijo, oye, pero él es el que sale en el anuncio de presidente. ¿Es verdad? Sí. Ah, pues él es de allá, del Cibao. No, no, no. ¿De aquí? Sí. ¿De aquí de la capital? Saludos para ti, brother. Ven un día, comparte con nosotros. Claro. Traele un vino a Nerfa, una picadera a las cinco, nos la comemos y tú te vas. A la mujer cibaña no le gustan los hombres del Cibao. Para empezar. Es otro tema. Que apúntalo. No le gustan, brother. ¿Es verdad? Ya no. Para empezar, nada más. Ay, Dios mío. Hello, buenas. Hello. Dime, mío. Tú escuchaste que Nerfa tiene novio ya. Da pala. Se va a casar. ¿En serio? Me van a espantar los regalos externos. ¿Alguna recomendación para mañana? Bueno, no, yo llamé para... para decir sobre de... Para tú regalas flores, brother. Anota esta. Siguiente asegurado. Esa muchacha no puede tener necesidad después de ella gustar de las flores. Ey, qué brillante. Ey, un aplauso. ¿No entendiste, José? No. O sea, que yo tengo necesidad. No, 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 no. Él lo que está diciendo es que si usted le va a regalar una flor a una tipa y ella le va a hacer una foto con un iPhone 8, cómprale la iPhone. No, que yo te lo voy a arreglar. Hay un tipo ahí, uno daña escenario que, por ejemplo, le compran las flores de cara, o sea, una flor sencilla y un arreglo decente son 25,000 pesos. Pero, ¿cómo 25,000 pesos? ¿Y en qué semáforo? ¿Ustedes no andan en el semáforo? ¿300 pesos en el semáforo, brea, por Dios? Mi amor, hay mujeres que no aceptan flores en el semáforo. No, hay mujeres que no la aceptan, pero te dan más gola. El jardín botánico. Bueno, pues símbrale usted. Ni en el botánico. Que te voy a arreglar lo que dijo ese muchacho, que te lo voy a arreglar como él. Sí. Él lo dijo bien, pero... Las flores no se le regalan a mujeres en olla. Eso es lo que él quiere decir. No, es verdad eso. No, porque... Porque la mamá te va a desacreditar. La mamá lo que le va a decir. Y ese muchacho no sabe que aquí no hay arroz. Y él... Una mujer en olla se le lleva una estufa, lo que ella no tenga. La olla de presión, la olla de arrocera. El abanico. Empieza la mamá a decir, a esas flores que echarle agua del botellón. Sí, hay que comprar un botellón. No, no. Oye, que lo que pasa es que la muchacha comienza a ver tutorial en YouTube. ¿Y qué dice el bendito YouTube? Muele ocho aspirinas de tu mamá. Pero como... Ocho aspirinas para que no se mueran las flores. Y tú vienes y le haces como el tipo de sal, ¿verdad? Ay. Que es una inversión. Esa aspirina de 81 gramos de la vieja tuya. Es una sal que tú le estás llevando a esa casa. Y agua de la buena. Hay que poner a las flores, oye. Y al otro día la doy yo chispeando porque no debió la patilla. Ay, ay, ay. Pero me tengo unos sobrecitos para eso mismo que tú no tienes que echarle aspirina. Y hay hombres que se lo agregan al ramo. ¿Una cosa de aspirina? Bueno, yo solo... Preso de NCD. Bueno, hay un producto que se vende para eso. Yo no sé, yo no lo he visto aquí. Yo lo he visto fuera. Te lo regalaron con uno de ellos. Sí, afuera me enviaron... Atención, enamorada de Nelfa. Investiga. Hello, buenas. A la mujer en olla no se le regala flores ni carros porque hay que invertirle. Claro. Se le da el pasaje del metro. ¿Cuánto tú gastas del metro? Una tarjeta. No es una tarjeta. Se le da, tenga, para que usted no gaste lo suyo. Él ha dicho algo ahí. Muy brillante. ¿Cómo está la gasolina? Para tú dices a una mujer en olla y dices, mire ese carro, y tú tienes que agotar las etapas y no sacar a nadie de las etapas que está viviendo. Por eso es que hay unos panas que consiguen dos, tres pesos, nuevos ricos, no son como uno, que es de cuna. Así hablan los ricos. Así dicen ellos. Humildad. Hay unos nuevos ricos que, por ejemplo, creen que van a impresionar. Sí. Por ejemplo, tú conoces a una muchacha que vive, para decir, en un barrio cualquiera, Cristo Rey. Ella tiene, oigan lo que yo le estoy diciendo y esto en serio, ella tiene un iPhone que le regala una prima a un ocho. Un siete. Un siete. Un siete. Ese no actualiza ya. Un siete, ¿verdad? Que nada más trabaja con Wi-Fi. Un Wi-Fi, sí. Tú vienes de Ikea a impresionarla a ella y le regala un carro. Tú le estás haciendo un daño. De verdad. Y tú dirás, no, pero le estás haciendo un daño porque probablemente ella necesite que tú le pagues la universidad. No sé si me capta. Las mujeres no se sobrevalúan. No, el ser humano. Tú tienes que agotar los procesos porque tú la estás sacando de... Tú no ves que en grandes ligas te meten a clasear. Claro. Es por eso. Tú le metes un carro y el carro lo vas a tener que mantener tú. Lógico. ¿Yo sabes que ella regalé? Un post de mi Instagram. ¿La subiste contigo? No, a ella le dije búscate un intercambio y vende mi Instagram y lo que tú consigues es tuyo. No, pero José, usted es un intercambio. No, pero José. No, 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 no. José, así, ¿no? No, pero José, pero... José, hello. Magnánimo, rector. Hermano mío, ¿te escuchó a José Mato? Yo estoy asustado, rector. Yo como diría el rector, yo tengo miedo. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque yo veo el debate como muy inclinado a lo material y dejando de lado el amor y los sentimientos, rector. Estoy de acuerdo. Wow. ¿Tú no ves, Nelfa? Por ejemplo, que si le dan un carro lo devuelve y después que si le dan una flor en la cesta. Dame un segundito. Nelfa, tú... Ella dice que no, que ya ella... Ella es del CEA. Coge lo que sea. No, yo no sé si del CEA ahora es mi poder. Se está en desacuerdo ahora. ¿Depo? ¿Depo? Yo tengo una curiosidad. ¿A quién es que Nelfa está intoxicando con ese fluido vencido? Ay, mi madre. ¿Qué fue? Ay, mi madre. Yo no entendí bien, pero... Yo no entiendo. Sonó bien. No sonó bien, no. Las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuación. Viene la facultad del chico.